Señor Kropp, muchísimas gracias. La primera pregunta es la siguiente. Usted ha señalado a la Unión Europea como una de las grandes construcciones europeas de la posguerra. ¿El Brexit pone en peligro esa construcción hoy? Con la concepción de este contracto que la Unión Europea ofrece a Gran Bretaña, no. No es un peligro. Y también para mí fue la gran sorpresa positiva que los 27 países de más que tienen realmente problemas entre Grecia, Finlandia, Polonia y los colores, no hablé de los colores políticos, el gobierno en Polonia es otro que la izquierda de Cipres en Grecia. Pero todos quedaron firmes y juntos antes de ese tema porque no quisieron arriesgar que la Unión Europea se rompa. Pero por eso estamos en la Unión Europea tan firme, no queremos que ese va a ser un mal ejemplo para otros. Acá hay dos preguntas que dicen lo siguiente. ¿Qué es y cómo funciona el backstop? Bueno, es un tema técnico complicado porque ustedes saben que en la Unión Europea no hay fronteras como con otros países. Y fue una suerte y también un elemento muy pacificando la situación entre Irlanda del Norte y Irlanda para que no haya más frontera. Como yo dije durante mis palabras, la IRA fue un grupo de extremistas, terroristas, y hubo mucha sangre. Y hace 20 años hubo un acuerdo pacificando el, ¿cómo se llama? El Acuerdo del Vienes Santo, el famoso. Pero si ahora, por ejemplo, hubiera una frontera dura entre, digamos, como entre Rusia y Polonia, algo medio complicado, por eso la Unión Europea dice parte del contrato de Gran Bretaña va a ser que es una frontera libre hasta no hemos encontrado un nuevo régimen de, no sé, como en Mercosur, algo de ustedes con DNI que lo facilita al movimiento entre los, entre el pueblo. Pero hay un peligro, por eso el Partido Nacionalista Regional de Irlanda del Norte que es representante a los pro-Reino Unido protestantes, ellos temen que con esta situación tal vez Irlanda del Norte empieza a pensar de hacer un voto popular para reunirse con la República de Irlanda. Por eso el backstop para los extremistas, bueno, extremistas no quiero decir, para las cabezas duras en el Parlamento de Gran Bretaña dijeron, no podemos aceptar que toda Gran Bretaña queda por años, hasta tenemos un acuerdo en un estado de libre comercio como ahora, eso nos impide hacer nuevos tratados de comercio con otros países, señor embajador de Estados Unidos, por ejemplo con Estados Unidos, por eso es tan significativo, simbólico para ellos, pero la Unión Europea dijo no vamos a poner la situación de nuestro querido socio República de Irlanda, no ponemos en peligro la situación de ese país. Puedo ser más técnico, no quiero ahora, pero eso es un poco con... El Reino Unido, el Reino Unido, Escocia votó en favor de la Unión Europea en el voto popular, el país de Galos también, y la historia, bueno, es larga del Reino Unido, pero intentaron ya hace unos años los escoceses de irse de Gran Bretaña y todo es muy delicado, ese proceso para también el mantenimiento del Reino Unido. Señor Kropp, ¿qué influencia ha tenido en el Brexit y en algunos países europeos con el surgimiento de algunos nacionalismos el factor de la inmigración? Yo creo que sí influyó, pero al otro lado, como dijo mi señora, es médica, dijo, te vas en cualquier hospital de Gran Bretaña, tienes mucho, enfermeras, o te vas en otro lugar en los que producen verduras, frutas, de otros países de la Unión Europea, es un poco en Argentina, si hay trabajo en Buenos Aires, la gente, si es lamentable o no, de Santiago del Esteo, vienen, porque el trabajo es acá, y por eso de Rumania, de Polonia, vinieron, pero para algunos de la clase baja, británico, que ya estaban también confrontados o enfrentados con desempleo, lo han visto como competencia, y por eso no quisieron que vienen más, pero el problema de inmigración a Gran Bretaña, francamente, no son los polacos y los rumanos, son los inmigrantes que vinieron antes de Pakistán, de India, del gran imperio británico antes, yo creo, si van a Londres, por eso, pero influyó, porque en Alemania también, nunca tuvimos un partido medio derecha, de una extrema derecha, ahora tenemos por el tema de la inmigración, la guerra con Siria que tuvimos en los años 15 y 16, influyó, porque la mayoría fue muy escasa, 51, 52 por ciento contra 48, y muchos dicen si la inmigración de 2015, el gran tema de la guerra civil en Siria y la generosidad también de algunos líderes en Europa, influyó, totalmente de acuerdo, pero es inevitable porque el mundo se mueve, ¿no? Señor Kropp, a ver cómo le pregunto, ha trascendido que en una conversación casi privada de la señora canciller de Alemania, la señora Merkel, habría dicho que si Gran Bretaña sale de la Unión Europea, va a tener el mismo rango en el tema comercial que Angola, ¿esto es cierto? Bueno, primero no lo creo y segundo no participo en los encuentros privados de nuestra querida canciller federal, tal vez el embajador que fue su compañero como jefe de protocolo por muchos años sabe algo, pero eso no me puedo imaginar francamente porque ella está muy triste, muy triste que ese proyecto europeo está un poco en peligro por ese tema británico y estaba en muchas charlas privadas con la señora May para manejar ese tema, pero eso es afuera de lo que puedo imaginarme. Bueno, usted ha mencionado el rol de la señora Merkel en la Unión Europea, uno puede pensar también en el presidente de Francia, Macron. ¿Hay un peligro de surgimientos de líderes nacionalistas que puedan poner en peligro la democracia liberal que representa la Unión Europea? Es un buen tema porque yo no creo que va a ser un peligro actual para romper las mayorías actuales, pero crecen esos movimientos. Un tema veo complicado, pero vamos a ver qué pasa, el 23 al 26 de mayo hay esas elecciones. Hasta ahora las gran fuerzas democristiana conservadora aún con los socialistas socialdemócratas como el presidente Sánchez en España por ejemplo antes Hollande en Francia tuvieron una coalición informal para mover adelante la Unión Europea. Esa coalición informal puede ser frágil ahora con el resultado de esa elección pero hay todavía los liberales los verdes mucho pro-europeos que pueden juntos impedir que haya un rol importante de esos extremistas. En Alemania en las encuestas tienen ahora entre 13 y 15% que es mucho pero es lejos de formar una mayoría. bueno acá hay una pregunta que me dice en caso de concretarse el Brexit ¿cómo puede influir en el tema Gibraltar? sí pero ya influyó bastante en la Unión Europea yo me recuerdo con muchas leyes fue parado un año o dos porque Gran Bretaña y España no se acordaron por un parágrafo ¿cómo se trata eso? yo creo por lo menos no se mejora la cosa pero como es tan chiquitín Gibraltar no va a influir también antes del socio de Gran Bretaña se acordaron porque ese tema de Gibraltar algún historiador me puede corregir es ya un tema de varios ciclos por eso se vivieron con eso pero una cosa es claro Gran Bretaña no va a dar Gibraltar a España en las próximas semanas eso ya creo que no va a ser caso bueno una pregunta acá dice ¿cuáles son las razones del avance antisemita en Alemania y en Europa? bueno el tema lamentablemente siempre cuando hay crisis económicas hay siempre gente que busca a alguien que es culpable yo creo el tema antisemita en Alemania todavía es un tema no dominante pero existe pero no quiero culpar a nadie naturalmente con la inmigración del medio ambiente también de países dimítrofes de Israel que entran que tienen en Palestina y Siria una vista allá de los colegios muy complicado con Israel y si vienen ahora en millares naturalmente influyen un poco el diálogo pero no es solamente el tema de inmigrantes pero hay locos y la policía Alemania está muy duro con eso para que no rebrote una cosa así en una manera importante si eso pasa las autoridades de Alemania y con toda razón luchan ya a los raíces de ese movimiento señor Crop yo vi unos documentales e incluso hay una película muy conocida que se llama Brexit que es crítica del Brexit donde habla de la manipulación cuando se votó el Brexit de los medios de comunicación de las redes sociales y como eso influyó en el resultado del Brexit usted conoce este tema cree que fue importante si y no el gran problema del Brexit fue que la gente en general no creyeron que el Brexit es exitoso la juventud por ejemplo estaba abstenido por por 30 40% en el Brexit y en Londres que está muy abierto muy internacional hubo una mayoría para como se llama en inglés los remain pero naturalmente los redes y todo eso influyen pero yo creo el gran error del primer ministro Cameron que organizó el Brexit fue que nadie pensaba que eso ocurra y lo ven en Escocia en contra en Londres en contra en país de Galos en todo en todo el país 52% pero hoy tres años después yo creo eso influye más y hoy en día el embajador de Estados Unidos está seguro de acuerdo hay fuentes internacionales que quieren con con la digitalización con los wifi y todo influir con fake news y todo eso en bueno movimientos políticos no digo acá en público quién puede ser detrás de la cortina responsable por eso pero pueden ser poderes internacionales que no tienen ningún interés que la Unión Europea es fuerte y exitosa yo voy un poco más al este de Europa pueden ser algunos pero bueno no quiero mencionarlos con nombre y apellido no hay bueno quieren lo invito algunos comentarios de los diarios británicos comentarios editoriales advierten que la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea significaría algo así como una especie de catástrofe económica para Gran Bretaña la pregunta es si usted coincide o no con esto bueno mi ejemplo con el optimismo o no optimismo de tener muy lujosos contratos comerciales con China con India en pocas semanas ya fracasó y eso muestra que Inglaterra o Gran Bretaña no puede acordar tan fácil porque por ejemplo China negocia con un poder de 500 millones de habitantes en otra manera que un poder que tiene un décimo de la población para la exportación y todo y yo hizo comentarios que el presidente de Airbus el presidente de BMW muchos inversores que no tienen ganas de tener colas con los camiones antes del túnel y pagar impuestos y todo que no ese es el gran valor también económico de la Unión Europea que hay libre un libre mercado para 500 millones de habitantes por eso lo veo negativo la cuestión es como negativo por ejemplo Britania fuerte es el sector financiero los bancos pero las licencias de la Unión Europea para manejar moneda y todos los detalles no tienen más por ejemplo en Frankfurt ya se migraron 40 bancos de Londres a Frankfurt migraron a París y a Dublín por ejemplo no lo hacen por por eso lo hacen con algo que tiene sentido señor Kropp muchísimas gracias gracias bueno ahora en estos últimos 5 minutos que nos quedan vamos a hacer el homenaje al señor Miguel que nos ayudó tanto durante 50 años gracias